¡Muy buenas noches! Hace 54 años, el 23 de enero, comenzó para los venezolanos una nueva etapa democrática. Para celebrar esa fecha hemos querido hacer en Globovisión el gran encuentro de los seis precandidatos de la unidad nacional en su carrera presidencial. Los venezolanos tenemos lo que puede llamarse una tradición democrática, democracia que se traduce en elecciones. Comenzamos de hecho este año con la escogencia abierta de un candidato de unidad de cara a las presidenciales de octubre. Pero democracia no es solo elecciones, va mucho más allá. 2012 es sin duda un año que dejará huella. Sean bienvenidos a carrera presidencial, camino a las primarias del 12 de febrero. En los programas especiales de Globovisión rumbo a las primarias, los precandidatos tuvieron la oportunidad de dibujarnos un país de futuro. Hablan de esperanza, del rescate de los valores, tienen proyecto y dicen haber planificado una Venezuela de primer mundo. Pero más allá de las ideas, queremos que nos digan en términos reales, si son favorecidos con el voto de la mayoría, sobre qué bases van a construir esa estructura sólida y de progreso que exigimos los venezolanos. En este momento, estamos transmitiendo para Venezuela a través de la señal de Globovisión, los principales sistemas de cable y satélite del país, la señal en vivo de Globovisión a través de su página web www.globovisión.com y en Twitter a través de arroba Globovisión. Tenemos un hashtag, es numeral primarias de. Una señal, la nuestra, que es retransmitida en directo por el circuito actualidad de Unión Radio para todo el país y por Radio Caracas Radio, además de televisoras regionales como Promar TV para el centro del país, Global TV para el Zulia, TBS en Aragua, TAM en Mérida y TRT en el Táchira. Fuera de Venezuela, llegamos a través de Globovisión en DirecTV América Latina por el canal 724, en todos los Estados Unidos por TV Venezuela, en los sistemas Comcast, canal 654, DirecTV, canal 409 y Time Warner Cable, canal 823, para Colombia, Cable Noticias y por NTN24 desde Colombia para el mundo. Hablemos de las reglas. Las reglas del encuentro son sencillas y claras, son las reglas de la democracia. Más allá de eso, decir que va a haber cuatro grandes bloques, cuatro grandes planteamientos y en ellos cada uno de los precandidatos tendrá varias oportunidades para intervenir. Luego de la primera ronda, pueden ellos contrastar visiones de país, coincidir en algunas ocasiones y en otras no con las propuestas que aquí se presenten. El lugar en que se han ubicado en la mesa los candidatos, así como el orden de inicio, fue sorteado previamente y cuenta con la aprobación de sus equipos de trabajo. Se va a formular la pregunta una sola vez y va a comenzar la ronda. Luego del primer participante, seguiremos el sentido de las agujas del reloj y todos tendrán la oportunidad de iniciar varias veces la ronda de intervenciones. Estos seis venezolanos están en la carrera por la presidencia de la República. Diego Arria, Enrique Capriles Radonsky, Leopoldo López, Pablo Medina, Pablo Pérez y María Corina Machado. Este encuentro versará sobre el papel de un presidente que podría conducirnos a la Venezuela de primer mundo que todos los venezolanos queremos. En esta primera parte vamos a estar abordando el tema de la institucionalidad, el tema de la gobernabilidad en Venezuela. Para que un país funcione correctamente, debe contar con instituciones sólidas e independientes. Esas instituciones generan en un país democrático, en una democracia moderna, además, reglas claras que ordenan la vida en sociedad. Venezuela debe pasar por la reconciliación. La mayoría de los estudios, la mayoría de las investigaciones indican que tenemos un país dividido en dos, que tenemos un país polarizado. Debemos encontrarnos todos, civiles, seglares, militares, religiosos, sin importar orientación sexual o quizás condición socioeconómica. La idea es remar juntos en un solo sentido para un gobierno de amplitud democrática. ¿Cómo lograr ese país? Es la gran pregunta. Comenzamos la ronda con Pablo Medina. Tiene un minuto y treinta segundos. Buenas noches, el pueblo de Venezuela. Como dijo el moderador, hoy, 23 de enero, se celebra la caída de la dictadura de Pérez Jiménez. Coincide esta celebración con el comienzo del fin de este régimen. El futuro institucional de Venezuela comienza el 7 de octubre, cuando derrotemos en las elecciones presidenciales al candidato al gobierno. Pero no hay futuro sin presente. Hace pocos días, el gobierno designó al general Rangel Silva como ministro de la Defensa, quien señaló hace pocos días que él desconocería el triunfo de la oposición. Este general ha sido acusado de estar vinculado al narcotráfico y el gobierno lo coloca como máxima instancia de poder frente a los poderes públicos. Sin embargo, yo sé que la mayoría de los oficiales de las Fuerzas Armadas rechazan esta designación porque son democráticos. Yo le pido a los colegas precandidatos, cómo podrían ustedes gobernar, cómo podríamos gobernar con los poderes públicos secuestrados... Tiempo, precandidato. Un minuto y treinta para Pablo Pérez. Sí, muy buenas noches, Venezuela. Buenas noches, mis compañeros precandidatos, María Corina. El proceso de convertirnos nosotros en mayoría, como lo somos en este momento, para abordar la presidencia de la República luego del nuevo comienzo a partir del 7 de octubre, tenemos que ir a una reorganización de nuestra Venezuela, respetando los poderes que tenemos. Pero lo primero que hará Pablo Pérez es ratificar la palabra que empeñó a no ir a una reelección presidencial. Nosotros, al asumir la no reelección presidencial, estamos abriendo un abanico de oportunidades, empezando a mis compañeros precandidatos, quienes quieren ser presidentes en el otro periodo constitucional, y en segundo lugar, un presidente que se dedique a reconciliar a Venezuela, a gobernar, a buscar resolver los problemas que tenemos en nuestro país. Inseguridad, alto costo de la vida, desempleo, en fin, los problemas que vivimos a diario. Y, por supuesto, la reinstitucionalización de Venezuela. Comenzamos con el tema del poder legislativo, y en general los poderes, los poderes que tengan autonomía, que tengan independencia, que haya un sentido de colaboración y de respeto por parte del primer magistrado en un lenguaje de paz, de conciencia, de que a Venezuela nos necesitamos todos. Pero, por supuesto, el respeto a los estados y municipios como garantía férrea del proceso de descentralización, respetando el voto popular, que es la verdadera institucionalidad de la cual debemos comenzar sobre lo que es la Constitución. Corresponde el turno ahora, María Corina Machado, 90 segundos. No puede haber reconciliación, no puede haber paz si no hay justicia. Y yo me pregunto, ¿queremos reconciliarnos acaso con la corrupción, con la violencia, con el odio, con la impunidad? Con eso no hay reconciliación posible. Y por eso Venezuela necesita una transformación profunda de sus instituciones. Para eso debemos llevar adelante primero una derrota política y después una derrota electoral de este régimen. Esa derrota política nos permitirá que al tomar control del gobierno vamos a gobernar. Es verdad, los poderes públicos están en este momento controlados por personas afectas al oficialismo. Pero, tengo capacidad reglamentaria para en un minuto en el Consejo de Ministros revertir el daño terrible de leyes que violan la propiedad privada, la libertad de expresión y la asociación. Tengo la capacidad para reestructurar la administración pública y lograr la meritocracia, la lucha contra la corrupción. Tengo la potestad para realizar transformaciones profundas a través del Consejo de Sistema Judicial en el Poder Judicial y quiero garantizarles algo. Aquellos a quienes el presidente Chávez le ha dicho que su salida es el caos, el caos es este gobierno. Aquí habrá estabilidad. A los partidarios del gobierno que acepten la Constitución serán respetados todos sus derechos. Aquellos que pretenden alzarlos serán combatidos con el pueblo y con la fuerza... Gracias, precandidata. Vamos a dar la palabra sobre institucionalidad, sobre gobernabilidad y sobre la reunión y la reconciliación del país. A Diego Arria, 90 segundos. Buenas noches. Hoy no tuve la oportunidad de suscribir el documento de la Mesa de la Unidad y siento el deber de explicar a los venezolanos por qué fue. Tengo una visión distinta de cómo enfrentar el problema institucional de Venezuela. Para mí comienza por enfrentar al Consejo Nacional Electoral que es la oficina electoral de Hugo Chávez. Si nosotros no superamos, no lo enfrentamos, podríamos caer como inocentes el 7 de octubre. El segundo es desmontar las Fuerzas Armadas. Debo decir muy claramente, yo soy un civilista, pero sin las Fuerzas Armadas venezolanas no podremos salir de este sistema perverso. Las Fuerzas Armadas constituyen hoy en día el poder más importante de Venezuela. Apelaré a todos estos oficiales que están recluidos en sus casas, oficiales medios, generales, almirantes, para que eventualmente puedan sustituir una cúpula militar hoy en día contaminada, involucrada con las peores causas de la humanidad. He propuesto convocar una asamblea constituyente porque he visto en otros lugares del mundo si esto no lo realizamos, le estaríamos diciendo a los venezolanos, impulsándonos una elección que ganaremos, pero seremos prisioneros del régimen del señor Chávez. He propuesto refundar la República, como decía la mesa de la unidad. Refundar significa cambiar radicalmente la estructura política, civil, que tiene hoy en día el gobierno de Venezuela. Y finalmente ponerle fin, yo tengo una visión, que es ponerle fin a este gobierno perverso, militarista y autoritario. Esto no será posible sin una asamblea constituyente. Corresponde el turno a Enrique Capriles Radonsky, igualmente minuto y medio. Muchas gracias, muy buenas noches a todas las personas, a todos los venezolanos que nos ven, a todas las personas, a nuestros compañeros candidatos, a los que nos acompañan. Oye, primero decir que, celebro que hablemos de futuro. Los venezolanos queremos pensar cómo va a ser nuestro futuro, escuchar propuestas. El país tenemos muchos problemas que resolver. El camino que estamos convocando a todos los venezolanos trata de solucionar sus problemas, solucionar el problema de la violencia, la economía, la situación de la vivienda, de la salud, el tema de la educación. Y yo empezaría por el tema de la violencia, por el tema de la justicia. Para que podamos combatir esa situación de violencia que recorre todos los rincones del país, necesitamos instituciones sólidas, necesitamos un poder judicial donde los venezolanos seamos todos iguales frente a la ley, donde no existan privilegios, donde el poder judicial dé respuesta oportuna, donde se acabe la impunidad, donde tengamos un sistema penitenciario que funcione, donde todos podamos entender que juntos podemos construir ese país donde todos tenemos espacio. Yo convoco a todos los venezolanos a construir un país grande, un país con instituciones sólidas, el país del futuro. Cierra la primera ronda de intervenciones el precandidato Leopoldo López. 90 segundos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos los venezolanos que nos están viendo. Hoy, 23 de enero, Día de la Democracia, 2012, Año del Cambio. No tengan duda. Este año nace una mejor Venezuela y nace junto a millones de venezolanos que serán los que marquen la pauta de la institucionalidad. Nosotros estamos convencidos que los venezolanos están mucho más unidos de una visión superficial de un país confrontado. Sí, hay opciones distintas en la política, pero cuando entramos profundamente en los venezolanos, yo he recorrido Venezuela durante los últimos años, he estado en todos, prácticamente en todos los municipios y hay mucha más unidad alrededor de lo que quieren los venezolanos. Los venezolanos queremos superar la pobreza, los venezolanos queremos empleo y por supuesto los venezolanos estamos comprometidos con construir la seguridad y la justicia. Y esa tiene que ser la pauta que marque el 2012. El 7 de octubre se va a elegir a un presidente, pero también se elegirá una visión de país. Se va a elegir el camino para el Estado venezolano, para todos los poderes públicos, para las gobernaciones, para las alcaldías y allí nos encontraremos los venezolanos en las soluciones que vamos a ir construyendo a partir del 7 de octubre. No es un gobierno que sustituya a otro gobierno, es una etapa que cierra y una etapa que se abre. Se abre la etapa de la mejor Venezuela, la etapa de la paz, el bienestar y el progreso. Convoco a los venezolanos a que con fuerza, con ánimo y con esperanza sean parte de esta fecha histórica. Ya han escuchado a sus compañeros en la primera intervención. Corresponde ahora... ... ... ...